Las provincias de nuestro país están afectadas por el invierno. Pese a ese panorama, las autoridades de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos implementaron medidas para evitar mayores afectaciones. El balance de enero hasta este mes indica que el impacto ha sido menor a lo pronosticado. Manaví, Guayas, Loja, Chiborazo, Pichincha, El Oro, son las provincias en donde las últimas horas se reportan afectaciones por la etapa invernal. A estas localidades se suman otras más. Frente a esto hay un balance de lo registrado y las medidas que se han tomado. Justamente porque hemos trabajado de manera preventiva con estas poblaciones. Al momento que llega una alerta de Inami, se le emite a los gobiernos autónomos centralizados para que ellos a su vez puedan prevenir a la población para que no estén en las causas de los ríos, para que no estén cercanos a los ríos, para que no tengan algún tipo de afectación. ¿El impacto ha sido menor este año por el tema de prevención? Bueno, en comparación con otros años sí, ha sido menor. Además, hay que considerar que las obras que se han generado de control de inmunaciones han ayudado muchísimo. Pero no solo se analizan medidas de la etapa invernal, sino también ante otro tipo de eventos naturales. Pero hemos tenido tsunamis en el pasado. Hemos tenido al menos cinco tsunamis en los últimos cien años. Entonces es importante para nosotros estar preparados, porque el país ha crecido mucho, especialmente en la zona costera. El intercambio de información fue con autoridades de Japón. Entonces el tema de la prevención es muy importante. Y de otro tema es como estar alerta temprano. El monitoreo y respuesta inmediata es lo que se busca con este tipo de reuniones. Hemos reducido el tiempo de una manera significativa, ¿no? Entonces queremos dar el aviso. Ahora vamos a dar el aviso en forma automática con unos equipos que Japón nos ha donado. Yelena Perla Satellera, Monoticias.